El frente frío ártico que cubrió el estado a principios de esta semana provocó que muchas tortugas marinas aturdidas por el frío aparecieran en la Laguna Madre en South Padre Island. La organización sin fines de lucro Sea Turtle Inc. anunció el jueves que ha recuperado casi mil tortugas marinas afectadas por el frío. Esta ha sido la liberación pública de tortugas marinas más grande en la historia de la organización. Sea Turtle Inc. también salvó a más de 5.000 tortugas marinas afectadas por el frío después de la tormenta invernal que ocurrió en febrero de 2021.